A lo largo de la historia de la lucha libre profesional se han disputado multitud de combates legendarios, que definieron carreras, que solidificaron a futuras estrellas, que enfrentaron a dos iconos o que ofrecieron momentos que serán recordados para siempre. En el vídeo de hoy veremos algunas luchas de este tipo, pero que además cambiaron la industria por distintas razones, marcando un antes y un después en el negocio. Estos encuentros estarán ordenados de manera cronológica según la fecha en la que se llevaron a cabo, y sin tener en cuenta cuál de todos fue mejor en cuanto a acción en el ring, siendo todos ellos de visión obligatoria para cualquier fanático de la lucha libre, por la influencia que tuvieron en el futuro de la industria. De modo que aquí les traigo 5 combates que cambiaron la historia de WWE. Comencemos. Dos colosos de una de las épocas de mayor popularidad del negocio se encontraron en el main event del mayor espectáculo del mundo, con varias cosas que demostrar. Hulk Hogan y André el Gigante se verían las caras en el evento principal de WrestleMania 3 con el campeonato de la WWE en juego, y con la lucha libre teniendo el potencial de llegar a un público mucho mayor del que jamás se imaginó. Una lucha con André nunca sería una obra maestra técnica, y el Hulkster tampoco era un intérprete que destacase por sus habilidades luchísticas, pero ambos organizarían una épica batalla con el título máximo de la empresa de por medio. El héroe al que todos amaban se enfrentó a un villano gigantesco que parecía imparable y destinado a conseguir la victoria, por lo que el choque entre estas dos leyendas del negocio generó una expectación como nunca antes se había visto. Contra todo pronóstico, y dejando un momento que sigue siendo recordado a día de hoy, Hogan levantaría a André aplicando un bodyslam, para posteriormente ejecutar su clásico machetazo de pierna y conseguir la victoria, reteniendo el título de la WWE y terminando así la racha invicta de su oponente. WrestleMania 3 conseguiría récords de asistencia, y llevaría a la compañía a alturas impensables, pero sin duda ese mítico momento y el choque entre Hogan y André en general, se convertiría en uno de los más icónicos de la era dorada de WWE. Muchas personas piensan que la era Atitude nació cuando Stone Cold derrotó a Shawn Michaels en la edición 14 de la vitrina de los inmortales, y se convirtió en el campeón de la empresa, pero lo cierto es que todo comenzó un año antes. La popularidad de la serpiente de Cascabel se disparó después de que ganase el torneo del Rey del Ring, y ofreciese una de las mejores promos de la historia, llegando a su punto más alto cuando se enfrentó ante Bret Hart en WrestleMania 13. Esta lucha de sumisión es una auténtica joya, y una clara candidata a la mejor de todos los tiempos, con el canadiense actuando como Face y el hombre del 316 como villano. El encuentro se convirtió en un clásico instantáneo, gracias a una impresionante narración, una acción constante, ya que contó con todos los aspectos necesarios para ofrecer un combate inolvidable, involucrando todo tipo de estilos de lucha, como el técnico, el violento o el más agresivo de Austin. En los momentos finales veríamos un momento legendario que dejó una imagen icónica, cuando la futura cara de la empresa se desmayó en un charco de su propia sangre, negándose a rendirse mientras la excelencia de la ejecución aplicaba su francotirador, intercambiando los roles de ambos competidores, saliendo al Hitman de la vitrina de los Inmortales con la victoria, pero como Hill, y Austin derrotado, pero como un héroe absoluto y con el respeto de todos los fanáticos. Si eres seguidor de la lucha libre, es muy probable que al hablar de la rivalidad entre Bret Hart y Shawn Michaels, aparezca en tu mente el enfrentamiento que tuvieron en Survivor Series 1997. Tras varios problemas personales entre las dos estrellas más grandes de la nueva generación, el canadiense pondría rumbo a WCW, y estaría dispuesto a perder el título mundial ante cualquier superestrella y en cualquier lugar, salvo ante el chico rompecorazones y en Montreal. Debido al miedo de que lo sucedido con Alundra Blaze y el campeonato femenino de WWE se repitiese en la programación de su máximo rival, Vince McMahon llevó a cabo una conspiración junto a su círculo más íntimo, para forzar que el Hitman perdiese su campeonato. La lucha se desarrolló con normalidad, y su final empañó el gran combate que ambos hombres ofrecieron, ya que pese a tener una mala relación, su química era impresionante. En un final muy controversial, que se convertiría en uno de los momentos más polémicos en la historia de la industria, el showstopper aplicaría el francotirador de Bret Hart frente a su propio creador, para que acto seguido el árbitro Erl Hefner hiciese sonar la campana, desatando el caos y la confusión en el cuadrilátero y las gradas. El robo de Montreal es sin duda uno de los temas más comentados entre los fanáticos, contando con numerosas teorías de lo que sucedió, pero en lo que todos coinciden es en el enorme impacto que este incidente dejó en el negocio. La rivalidad entre Undertaker y Mankin a finales de los 90 en plena era Attitude, vio enfrentados a dos de los mejores personajes y dos de los luchadores más profesionales de la época. Un choque en el que el Hombre Muerto y Mick Foley en cualquiera de sus versiones compitieran entre sí, era una lucha que valía la pena ver, y ambos coincidirían en el tercer encuentro dentro de la celda infernal celebrado en King of the Ring 1998, con un claro objetivo, superar el enfrentamiento entre el propio Taker y Shawn Michaels de un año antes en Bad Blood. A los pocos minutos de encuentro consiguieron crear uno de los spots más arriesgados y memorables de todos los tiempos, cuando el fenómeno lanzó a Mankin desde el techo de la estructura, contra una mesa de comentaristas situada en el suelo de la arena. A día de hoy sigue siendo un momento impactante, pero no sería el último de la noche, ya que de manera inexplicable, la leyenda extrema continuó con el choque y subió de nuevo a lo más alto de la celda, solo para recibir un choque slam a través de las rejas de acero y caer al ring. Por si el cuerpo de Foley no hubiese recibido suficiente castigo, también se involucrarían miles de chinchetas en esta masacre, hasta que en los últimos instantes Undertaker aplicó su tumba a rompecuellos y derrotó a Mankin, poniendo punto final a esta absoluta carnicería, que se convertiría rápidamente en uno de los combates más legendarios y salvajes de toda la historia. La división femenina ha alcanzado una enorme altura en los últimos años en WWE, sin embargo esto no siempre ha sido así, ya que antes de su famosa revolución, los combates de mujeres solían tener una duración extremadamente corta. Sin embargo, mientras esta lamentable situación sucedía en el roster principal, NXT fue capaz de corregirla, destacando un combate que enfrentó a Bayley y Sasha Banks por el título femenino de la marca negra y dorada en TakeOver Respect. NXT contaba con algunas de las mujeres más talentosas del mundo, y en este pague por ver, dos de ellas recibirían la posición en la cartelera y el tiempo que merecían, para demostrar hasta qué punto habían cambiado las cosas y lo que eran capaces de hacer. Ambas féminas han demostrado a lo largo de los años su excelente química y sus habilidades en el cuadrilátero en distintos enfrentamientos, pero sin duda este combate Iron Woman de 30 minutos es infinitamente superior a todos los demás, ya que organizaron una lucha épica trabajada de manera brillante y que emocionó a los fanáticos, ganando el reconocimiento de todo el mundo como uno de los combates del año. Finalmente la campeona retuvo su campeonato cuando a falta de 3 segundos, fortó a la jefa a rendirse con un candado, poniendo el 3-2 final en el marcador. Un año después, las mujeres protagonizaron el mejor combate de WrestleMania 32, y 3 años más tarde, se vería el primer evento principal de WrestleMania protagonizado por mujeres. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Estos son en mi opinión los 5 combates que cambiaron la historia de la WWE, aunque hay muchos otros que también fueron importantes y merecerían ser mencionados. Estos enfrentamientos fueron muy especiales y marcaron un cambio en la dinámica que esta industria siguió, por lo que de forma merecida siguen siendo recordados años después de que se disputasen. Dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar, o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.